José Antonio Delgado, máster en Salud Pública, dio a conocer que algunas cabeceras departamentales presentan el mayor índice del COVID-19 y una de ellas es Managua. Porque somos más de un millón de personas en una región determinada. Chinandega es una ciudad fronteriza. El comercio con Honduras es increíble por pasos legales o ilegales, ¿verdad? Es lo que llaman los puntos ciegos. Hay bastante comercio en la ciudad. Entonces, es una ciudad con riesgo de tener casos incrementados por la parte comercial. Podría suceder lo mismo con Estelí, que también tiene una situación bastante similar a Chinandega. Rivas podría ser otra ciudad. Es decir, en este momento, todas las ciudades del país pueden ser un foco importante de COVID-19 si no tomamos las medidas necesarias. Esto no significa que no va a haber en el área rural. Puede haber en el área rural. Por eso, todo el país, todas las personas, tenemos que incrementar las medidas de contención del virus. Porque va a ser muy difícil, pues, algunas de prevención, pero sí lo podemos hacer. Pero tenemos que hacer lo máximo para prevenir y para contener el contagio y la diseminación. Lavado de manos. El distanciamiento social es importante. Delgado agrega que toda fiebre, tos y dificultad para respirar es COVID-19 hasta que no se demuestre lo contrario. Siempre insisto en el tema del dengue porque es nuestro referente más cercano. El año pasado, segundo semestre, se mencionaba toda fiebre es dengue mientras no se demuestre lo contrario. En esta situación de pandemia, toda fiebre, toda tos, toda dificultad respiratoria es COVID-19 mientras no se demuestre lo contrario. Lógicamente, se tendría que tener disponible una prueba para que sea algo confirmado. Pero el diagnóstico en medicina muchas veces es clínico. No necesitamos hacer una radiografía, por ejemplo, para diagnosticar una crisis asmática. Nos podemos ir por la clínica. Claro, al hacer la radiografía y otros exámenes complementarios, pues, tenemos mucha mayor certeza. Pero el diagnóstico clínico en medicina es algo común. Es algo cotidiano de la práctica médica. Noticias 12, Darlene Tellez.